Frente al hecho cometido días anteriores donde deja como saldo a una persona muerta en el barrio Minas del Paraíso, exactamente en el asentamiento La Fe, el Departamento de Policía de Magdalena Medio, a través del coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, da a conocer la captura de dos personas que presuntamente dispararon contra Fabio Andrés Gómez, de 32 años de edad. Se produce el homicidio de una persona en el asentamiento humano La Fe, jurisdicción del barrio Minas del Paraíso, en Barranca Bermeja. Inmediatamente se articulan todas las especialidades institucionales, logrando la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego con que se habría cometido este hecho. Adicionalmente, una de las personas capturadas presenta antecedentes y tiene una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, perteneciente a un grupo de delincuencia común organizado, desarticulado el año anterior, denominado Los Flyers, acá mismo en Barranca Bermeja. Una reducción muy importante gracias a una información que se pudo recepcionar en el lugar de los hechos. Estas dos personas capturadas presentaban antecedentes judiciales y una orden vigente de concierto para delinquir. Gracias a la información oportuna de la comunidad, la Policía Nacional realiza la incautación del arma de fuego utilizada para cometer el hecho. Los capturados y el arma de fuego incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Gracias.